En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, amigos de nuestro portal digital e informativo en serio, con Fabio y Mario. Un saludo muy especial desde esta bellísima capital de Rizaralda, desde la ciudad de Pereira, en este día, ya hoy miércoles 21 de septiembre de este año 2022. Déjenme decirles que Pereira amanece con un sol radiante y una mañana primaveral, la que estamos disfrutando. Desde hacía día no teníamos un amanecer de este tipo. Qué bueno, ojalá el sol solecito nos alumbre hoy y en el resto de estos días venideros, porque el invierno realmente sigue haciendo vela suya. No obstante, se mantiene la alerta máxima por parte de las autoridades. Contarles a ustedes que hay normalidad en las vías de la jurisdicción, especialmente en el área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, que a propósito se prepara con todo para lo que va a ser el día sin carro y sin moto, Dios mediante, el próximo martes 27 de septiembre. Pereira, Dos Quebradas, la Virginia, Armenia también va a estar en el día sin carro y sin moto la próxima semana. Mañana, Dios mediante y rueda de prensa, donde nos van a comentar acerca de estas actividades y las restricciones que hay, las recomendaciones de las autoridades. Todo es nada, para evitar la contaminación e igualmente evitar el caos vehicular. Recordamos el punto de placa para hoy en Pereira y Dos Quebradas, vehículos cuyas placas terminan en cuatro y cinco. No se pueden movilizar por ninguna zona del área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, hoy entre las seis y diez de la mañana y las cuatro y ocho de la noche. Decirles igualmente que estamos lamentando, a más no poder, el hecho lamentable que se ha presentado ayer, valga la redundancia, con el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Rizaralda, el señor Jaime Ocampo Henao, de 60 años, quien fue objeto de un vil ataque sicarial. Recibió, al parecer, tres o cuatro impactos de arma de fuego en un sector del barrio donde él habita, el barrio Cacipay, del que es a propósito presidente de la Junta de Acción Comunal. El hecho que ha levantado las alarmas por parte de las autoridades que hoy van a llevar a cabo un Consejo de Seguridad para analizar el tema, para averiguar quiénes fueron los autores, para investigar los orígenes de este hecho que lamentablemente enrarece nuevamente el ambiente en esta zona del país. Ya vamos a abordar a propósito de este tema nuestro invitado muy especial, un gran defensor de los derechos humanos, nuevo defensor regional del pueblo en Rizaralda. Hablamos del abogado penalista y experto en criminología, el doctor Fustel Manjoma Gil, quien asumió ya hace dos semanas la titular de esa dependencia, y un hombre que viene a hablarnos acerca de todos los retos grandes que tiene al frente de este Ministerio Público, de esta sección de la Defensoría en esta zona del país. Y ya hoy con usted, mi estimado doctor Fustel, permítame, saludo a mi equipo de trabajo, están James Agudero en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales, y mi compañero y partner, amigo Mario Marín Incapié, hoy desde la ciudad de Medellín. Mario, ¿qué tal, hombre? Buen día. ¿Cómo amanece? Y Pereira y Medellín listos mañana, si mal no estamos. Usted ha viajado a ese encuentro, ¿cómo ve el panorama? Bienvenido, Mario, ¿qué tal? Buenos días, Fabio. Buenos días a todos los seguidores de En Serio como Fabio y Mario. Un saludo a Jorge, a James y al doctor Fustel Manjoma Gil. La verdad es que hay un ambiente bien importante aquí en la ciudad de Medellín. Medellín es un equipo de pasiones, es un equipo del pueblo, como dicen acá, y el encuentro no es nada fácil para el Deportivo Pereira. Obviamente que se espera que siga con esa racha ganadora. Son seis partidos sin conocer derrotas. El Deportivo Pereira está entre los ocho finalistas. Ojalá se pueda sostener y, como mínimo, se traiga un empate. Pero hoy hay un ambiente bien interesante acá de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Me parece que el Medellín viene de menos a más. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Los equipos de la montaña están haciendo una campaña muy interesante, Fabio. Mire usted el equipo de Águilas Doradas, nacional, que repunta. Y obviamente el Independiente Medellín y el Envigao, que es un equipo que, si bien es cierto, no está dentro de los primeros, pero está haciendo una buena campaña. Así pues que esperemos a ver qué el Deportivo Pereira le vaya bien mañana y que los hinchas, pues, en paz como se busca en cada uno de los estadios. Hoy estamos cargados de noticias, pero de la Defensoría del Pueblo, con un hombre que conoce muy bien nuestro departamento, y es el doctor Huster Malloma. Muchas gracias y felicitaciones por ese nombramiento muy merecido, por cierto, doctor Malloma. Bienvenido, doctor Huster. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Mario y Fabio. Gusto estar en este programa de En Serio con Fabio y Mario. Ustedes lo han dicho, conocemos el departamento y, por supuesto, un cargo al que hemos accedido hace ya 15 días, también lo conocemos. Yo llevo más de 10 años como defensor público en el departamento del Rizaralda. Doctor Fuster, a propósito del tema, contémosle a la gente que no lo conoce a usted, pues nosotros en nuestro ejercicio periodístico de hace más de tres años hemos tenido la oportunidad de seguirlo como funcionario de Los Quebradas, de Pereira, del departamento del Rizaralda, su tarea de defensor. Pero contémosle a toda esta vasta audiencia que comienza a acompañarnos quién es Fuster Malloma, quién es el nuevo defensor del pueblo, un poco de su trayectoria, de su profesión. Mario, permítame salirme del contexto para presentar, hombre, mis condolencias, podría decir así, aunque hay que pedirle al Todopoderoso que tenga con vida a Jaime Ocampo, un líder social, un presidente de junta, un líder barrial y presidente del sindicato del departamento, quien desafortunadamente ayer sufrió un atentado en su integridad y hoy se debate entre la vida y la muerte en una de nuestras clínicas. esos hechos que no se daban hace mucho tiempo en mi departamento, en la ciudad donde un líder social es atacado, pues a la defensoría del pueblo le llama mucho la atención, como quiera que una de mis primeras presentaciones fue precisamente con ellos, con los líderes sociales, con las víctimas y con todas las personas con quien en una reunión conjunta en el Santiago Lucitejada tuvimos la oportunidad de estar con UNP, con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría, con el Ministerio del Interior precisamente tocando temas de alertas tempranas y que tienen que ver con amenazas a líderes y lideresas. Y anoche pues nos encontramos con esta noticia de este atentado. Entonces, para manifestarle a sus familiares y a todos que de la defensoría del pueblo estamos muy atentos al desenvolvimiento de este caso y, por supuesto, a que las autoridades tratan de esclarecer lo más pronto posible la autoridad tanto intelectual como la autoridad del mismo día. ¿Quién es el nuevo defensor del pueblo, doctor Fustel? Fabio Fustel Mannioma es un abogado especialista en Derecho Climático y Criminología oriundo del Departamento del Chocó, municipio de Estado pero con 32 años viviendo en estas hermosas tierras es decir, hijo adoptivo de Pereira y de Rizaralda Fustel Mannioma ha prestado sus servicios profesionales ya en algunas entidades del departamento, como tú lo dijiste fui secretario de gobierno del municipio de Dos Quebradas jefe de personal del municipio de Dos Quebradas director de control interno del departamento de Rizaralda subsecretario de gobierno de Pereira y defensor público de la Defensoría del Pueblo por más de 10 años defensor público en Casa de Justicia de Villacanfana y hoy prestando este servicio tan importante como es ser el defensor regional del pueblo de Rizaralda así que conmigo la respuesta para trabajar Doctor Fustel ¿Cómo recibe usted la Defensoría? Si bien es cierto, no es desconocida para usted pues 10 años trabajando ahí ¿Cómo está la situación de amenazas y de líderes y todo del departamento? ¿Cómo lo recibe usted? A ver, nosotros tenemos una particularidad el país casi entero está convulsionado con las amenazas las muertes, los homicidios de líderes y lideresas Rizaralda es relativamente un departamento tranquilo en ese sentido de hecho hay un solo municipio en el departamento de los cerca de 65 municipios y 6 ciudades capitales que tienen una alerta temprana en ese sentido entonces en Rizaralda tiene una unidad de mando unificado que es Pueblo Rico municipio donde estuve el día anterior con las autoridades locales inclusive tocando temas de este tipo pero en términos generales el departamento de Rizaralda es un departamento si lo podemos llamar así tranquilo en ese sentido pero el tema como tal de lo que compete a la Defensoría que son promulgación divulgación de los derechos humanos venimos adelantando un trabajo mis antecesores en este cargo dejaron muy en alto el nombre de la Defensoría en el departamento de Rizaralda a nivel nacional como quiera que es un equipo de profesionales que ha trabajado en pro de esa divulgación esa promoción esa conservación de los derechos humanos de los y las rizaraldenses Doctor Fuster ¿cuenta con el personal necesario con un grupo idóneo y suficiente de abogados defensores e igualmente de la infraestructura necesaria para poder administrar esta labor que le ha entregado a usted la Defensoría Nacional del Pueblo? por supuesto Fabio nosotros quienes lideramos procesos quienes estamos al frente de estas entidades lo que hacemos es trabajar en compañía de un equipo de profesionales y aquí con fortuna he encontrado un equipo de profesionales valiosos que hacen un trabajo sumamente importante en pro como te digo de la defensa la promulgación la preservación de los derechos humanos así que me siento tranquilo porque la tarea que hemos empezado se viene realizando de la mejor manera y con unos profesionales idóneos capacitados para ejercer esa función que se les ha encomendado Doctor Fuster se habla en los corrillos de que hay mucho amenazado en Risaralda pero que muchos de ellos se hacen amenazar para poder obtener beneficios del Estado en el caso de escoltas de carros y todo esto ¿es cierto o no de lo que dice la gente en la calle normalmente? A ver Doctor Mario yo no creo que las personas se autoamenacen además es un delito para obtener este tipo de beneficios de escoltas yo sí creo que hay unas alertas tempranas en determinados casos creo que por las mismas circunstancias y las razones y las labores que desarrollan estos líderes y lideresa han venido siendo objeto algunos de algunas amenazas o de algún tipo de chantaje para que no sigan ejerciendo esa labor tan necesaria y tan importante que requiere la sociedad de sus líderes para que estén pendientes de las acciones para que estén pendientes de de todo lo que tiene que ver con las acciones para vivir tranquilo y vivir mejor yo más bien creería mi querido Doctor Mario que hay que poner mucha atención desde todas las instituciones que tenemos la misión y la obligación de velar por la integridad la vida de quienes hoy están ejerciendo esa labor de veedores de líderes sociales así hay que tener mucha alerta y mucha atención en este sentido Doctor Justo a propósito dos semanas después de haberse posesionado ya tiene una radiografía clara de cuántos líneos amenazados en este momento en el departamento de Rizaralda permanentemente escuchamos al señor Eysel Jaúen de Llanón Zapata y al señor Jaime Gutiérrez miembros de la red de víctimas en esta zona del país hablar que la situación es muy crítica es muy dura es tal y como ellos lo plantean tiene cifras concretas usted de cuántos líneos están amenazados o bien sean líneos sociales líneos sindicales Fabio se habla de aproximadamente 70 líderes sociales amenazados a quienes se les ha hecho ya un trabajo de seguimiento a quienes se han venido haciendo acompañamiento por parte de las autoridades competentes y por supuesto la Defensoría del Pueblo tiene esa cifra tiene viene haciendo un seguimiento a estos amenazos ya le digo que el viernes de la semana pasada se dio la tercera apertura de la mesa de víctimas aquí en el despacho donde participó el señor Sencabue Zapata una activista de los derechos humanos y líder social del municipio de Dos Quebradas y de Pereira con todas las otras entidades del orden nacional asentadas en el departamento y se llegó a la conclusión de que sí claro a raíz de la de la instalación de la verdad de la Comisión de la Verdad aquí en el municipio aquí en la ciudad de Pereira quienes por algún motivo tuvieron la oportunidad de hablar de expresarse y exponer sus sus puntos de vistas en la Comisión de la Verdad una vez terminada esa actividad fueron también objetos de amenaza de manera que no sabemos cómo se filtró la información porque fue una sesión secreta y eso aumentó el número estábamos cerca de con un número cerca de 50 55 líderes pero una vez pasada esta actividad la cifra aumentó a 70 líderes en el departamento el origen de esas amenazas viene del mismo grupo cuál cuál es el común denominador de esas amenazas por qué los están amenazando doctor Puste discúlpeme Mario a ver no te podría decir esa es una información que debe darla las autoridades competentes nosotros como Defensoría del Pueblo lo que propendemos es que esas amenazas no se materialicen que las autoridades competentes hagan lo que deben hacer en la protección de la integridad y la vida de esos líderes sociales pero no te podría decir autoría o origen de esas amenazas porque eso sí es materia primero reservada y segundo de autoridades competentes que tienen a su cargo esas investigaciones doctor Puste a usted lo conocemos como un hombre de corte social lo conocemos como un ambientalista lo conocemos como un hombre que le gusta el deporte pero concretamente en el tema de la Defensoría del Pueblo que personas que mucha gente no sabe para qué sirve la Defensoría del Pueblo para qué busca la Defensoría en este caso doctor Fusten que la gente tenga un conocimiento amplio de que para qué sirve la Defensoría doctor Mario se le está yendo el audio no le escucho no le escuché la pregunta que usted le puede explicar a la gente para qué sirve la Defensoría por qué acudir a la Defensoría doctor Mario la Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución del 91 y reglamentada de conformidad con la ley 24 del 91 del 92 la finalidad de la Defensoría del Pueblo como su nombre lo dice es la defensa fundamental de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario los derechos humanos envuelven no sólo la preservación de la vida sino también de lo que compete la vida humana y el desarrollo de la misma vida del ser humano es decir la Defensoría después defiende derechos es la defensa de tus derechos el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la alimentación el derecho de los niños y las niñas a tener una familia el derecho de los jóvenes el derecho al medio ambiente el derecho a vivir tranquilo es decir es la defensa la preservación la conservación y la divulgación de los derechos humanos de manera integral así que no es solamente no es solamente pretende la Defensoría la preservación de la vida y la integridad de las personas sino también en que sus derechos el acceso yo decía en una reunión en Pueblo Rico ayer a la comunidad que es que la la omisión de las autoridades de brindar servicios públicos a la comunidad a la sociedad es también atentatorio contra los derechos humanos porque es que no se puede vivir sin el agua potable no se puede vivir sin los sin el mínimo de los servicios públicos que requiere un ser humano para desarrollar su vida sin la salud todo esto sin las exacto y la salud es una de las ofertas institucionales con la que cuenta la Defensoría del Pueblo de hecho ahora que usted toca el tema quiero invitarlo doctor Mario y a Fabio y al programa de en serio con Fabio y Mario para el próximo 29 de de septiembre en el Hotel Móviz donde hará presencia al Defensor Nacional del Pueblo la Ministra de Salud todas las autoridades de salud invitados de las EPS de las IPS líderes y autoridades locales y regionales para el gran foro de la salud que se desarrollará en el Hotel Móviz de la ciudad de Pereira el próximo 29 de septiembre allí vamos a estar y qué bueno es contar con la presencia de ustedes como medio de información local y regional Dios me diante de azar hemos mi estimado doctor Fuster doctor Fuster Mario mire 273 personas conectadas en este momento a nuestro chat a través de nuestro portal digital informativo se acaba de dispararnos las redes sociales es un tema de mucho impacto nos están saludando John James Agubelo saluda igualmente Urbano Noticias Maribel Gutiérrez nos saluda igualmente Parce Peregrano nos dicen con el reciente atentado ya se puso un esquema de seguridad para proteger a nuestros líderes la defensoría ya está exigiendo a los organismos de seguridad garantía y especial a nuestros líderes María Pérez está preguntando la defensoría cobra algún servicio por el apoyo a través de sus defensores y nos preguntan aquí por el tema de las invasiones que qué está haciendo en este momento la defensoría con las personas que están invadiendo terrenos como en la Virginia o en la plataforma logística del eje cafetero o recientemente la zona del sector de Balboa dicen ellos previos a raíz de las anuencias que está dando el gobierno de Gustavo Petro vamos por parte de mi estimado doctor Fuster inicialmente los servicios de la defensoría no tienen cobro no tienen costo la defensoría es totalmente gratuita la defensoría es un servicio que se presta a la comunidad sin ningún lucro así que las personas pueden venir sin ningún inconveniente económico a solicitar los servicios de la defensoría del pueblo la defensoría preguntan aquí igualmente por la protección adecuada de los libres amenazados ustedes están haciendo seguimiento a esos procesos por supuesto esa pregunta fue la respondí hace unos instantes cuando aquí se tiene un puesto de mando unificado aquí se hacen unas alertas tempranas aquí hay un grupo de profesionales que tienen que tienen a su cargo la la eso es alerta la indagación sobre esas amenazas y en conjunto con las autoridades competentes se hace lo necesario para preservar la vida y la integridad de los líderes sociales líderes y lideresas del departamento un tercer tema doctor Fustel lo ha tocado Mario que bueno que Mario complemente Mario el tema de las invasiones usted permanentemente habla del tema de la PLE del sector de Guasimo cómo complementarle esa pregunta doctor Fustel se nos está saliendo de la cámara a ver si se centra un poquitico más ahí para poder verlo completamente Mario complemente esa pregunta del tema de las invasiones que está viviendo Colombia este nuevo estallido social que vive el país la verdad doctor Fustel es que a nivel nacional en las principales emisoras se viene denunciando algunos predios que han sido invadidos en Antioquia pero también en el valle también en el valle del Cauca y obviamente en Risaralda concretamente está la plataforma logística y algunos otros predios que se está haciendo para evitar este tipo de invasiones que van por ejemplo en el caso de Risaralda y concretamente la plataforma logística que se está haciendo la defensoría que está haciendo en este momento a ver doctor Mario precisamente la semana pasada fue inaugurado con la presencia de la defensoría del pueblo en la pleta ya en los terrenos en la Virginia que tiene el departamento la gobernación y el batallón San Mateo estuvimos con la defensoría verificando uno que primero en el procedimiento policivo que se lleva por parte de la inspección de policía del municipio de la Virginia y en ese operativo se preservara primero los derechos humanos de las personas que de una u otra manera se han asentado allí porque nuestra misión no es la de la de la de ejercer ninguna actividad para desalojar eso es materia policiva de ley 1801 y le compete pues a la autoridad de nosotros lo que tenemos es que propender que los derechos humanos no se vulneren a esas personas que que por cualquier motivo o circunstancia están invadiendo estos terrenos así que hemos hecho acompañamiento en lo que compete a la defensoría del pueblo de igual manera lo hemos hecho en el guamo en el guasimo en el sector en el sector de balboa ahí también hemos estado hemos hecho presencia hombre la propiedad privada se respeta y eso lo establece la constitución y recuerde que los fines del estado es que las autoridades tienen que de manera conjunta participar en las actividades para el buen desarrollo de esos mismos fines del estado así que la defensoría presta todo su concurso para que el estado lleve a feliz término estas acciones que se desarrollan para preservar estos terrenos que son del estado o de o de la empresa doctor buster el estado como tal preserva o sea que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados pero también protege al privado es decir al dueño de los predios para que también sus derechos no les sean vulnerados ustedes eso es lo que hacen tanto de una parte como de la otra sí señor en una eso hacemos que los derechos de las personas no se vean deteriorados amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares y por supuesto los derechos de las personas particulares derechos comerciales derechos la propiedad no sea vulnerada por supuesto doctor usted estuvo en las últimas horas en el corregimiento de Santa Cecilia un sitio que usted conoce porque usted es muy cercano a esa zona estuvo tratando el tema de las personas desaparecidas la búsqueda de personas desaparecidas que fue lo que concretamente hizo allí y cómo está ese panorama es mucho el reporte de personas desaparecidas a causa del conflicto en esta zona del país a ver el lunes tuvimos la reunión con los delegados de las Naciones Unidas con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con autoridades del orden nacional y por supuesto la defensoría del pueblo de Risaralda y del departamento del Chocó en un sector y en unos sectores que competen a los dos departamentos en el sector de el Andágueda el Alto Andágueda en el sector de Docavú Aguasal Conondo y toda esta región del Risaralda pero límite con el departamento del Chocó allí lo que se pretende es focalizar y localizar sitios donde fueron sepultadas enterradas más de 35 personas pertenecientes M19 quienes fueron abatidos hace más de 35 años y lo que se está haciendo por ahora es con estas autoridades localizar focalizar esos sitios donde se presumen fueron secultados estos puertos así que ahí hizo presencia la defensoría del pueblo y esperamos que van a estar esas autoridades en este sector del departamento del Chocó y el departamento de Risaralda se saquen algunas conclusiones bueno y el tema de la salud doctor fue usted en la mayor cantidad de denuncias que se están dando hoy en día con los abogados defensores que usted tiene aquí apuntan sigue lamentablemente fallando el servicio por parte de las EPS entrega de medicamentos citas postergadas que nos tiene que decir en ese campo como el panorama en este momento para Risaralda una de las ofertas más fundamentales que tiene la defensoría del pueblo en ATQ atención de quejas y reclamos de todas las personas habitantes del territorio es precisamente el tema de la salud desde la defensoría del pueblo tenemos un equipo muy pero muy interesado en resolver todos estos temas de la salud nosotros vivimos permanentemente en contacto con las EPS con las IPS con las clínicas con todos estos centros prestadores del servicio de salud para que la la el servicio que ellos prestan sean óptimos sean servicios que se den al instante y que por supuesto sean de la mejor calidad esa esa es la razón de ser de la defensoría en este sentido la delegada de salud nuestra es una delegada supremamente fortalecida porque aquí el 90% de quienes se acercan a solicitar el servicio a la defensoría lo hacen precisamente buscando protección a su salud y en eso la defensoría ha ido avanzando fuertemente doctor la verdad es que a uno le duele mucho y esto es de años pues eso no es de ahora y es que las citas con las EPS dan una cita y se la dan para 4 o 5 meses una radiografía una resonancia es decir cualquier intervención una operación una cirugía y esos meses y a veces hasta años es difícil de cambiar eso con este problema tan grande de las deudas que tiene la CPS con la red hospitalaria si si claro ese es un problema pues a nivel nacional no es exclusivo del departamento de la CPS y creo que ahora en este nuevo gobierno que siento que es muy visionado esas reformas que se pretenden el próximo año presentar en el tema de la salud en el congreso de la república toca todos estos temas de la demora en la atención mientras ello se da doctor Mario la defensoría del pueblo estará presta para que esos servicios que se requieren con carácter urgente porque quien va al médico va porque siente afectación en su salud y las EPS deben de estar prestas a esos servicios pero cuando se omite ese servicio por parte de esa entidad la persona no debe dudar cualquiera sea su condición social en acudir a los servicios de la defensoría del pueblo donde estamos dispuestos a hacer que las entidades prestadoras de salud optimicen esos servicios lo hagan lo más pronto posible con el usuario que es el que necesita nadie doctor Mario va a una cita médica sin que le esté doliendo parte de su cuerpo claro que sí doctor Fuster mucha tela de dónde cortar alrededor de la defensoría sabemos que usted está en las primeras de cambio que es un hombre de las entrañas de la comunidad afro que conoce mejor que nadie el tema de la situación de derechos y vulneración de derechos humanos de su comunidad afro colombiana igualmente de las comunidades indígenas usted ve esa zona vetado qué mensaje final por ahora para todos nuestros seguidores qué recomendación recordemos dónde están las oficinas que tiene la defensoría si hay líneas expeditas para que los consulten a ustedes y reiterar que todos los servicios son gratuitos no hay excusa para no acudir a la defensoría del pueblo no hay excusa para no acudir a la defensoría del pueblo las atenciones las prestamos de manera directa aquí en el centro administrativo en la calle 25 entre carrera séptima y octava los pisos 11 y 12 recuerde que aquí tenemos unas ofertas institucionales importantes para brindarle a los y las risaraldenses como tú lo dijiste Fabio es totalmente gratuita la atención y el mensaje final es decirle al pueblo de Risaralda que la defensoría del pueblo irá a esa Risaralda profunda a esa Risaralda donde muy pocos van de hecho tenemos ya programada la visita a San Antonio del Chamí a Puerto de Oro allá donde los indígenas vamos a ir a todos los rincones del departamento de Risaralda llevando esa oferta institucional de la defensoría del pueblo y que cuenten con nuestro valioso apoyo porque la defensoría del pueblo como es el querer de nuestro defensor nacional el doctor Carlos Camargo presidente por defender los derechos de los y las colombianas claro Mario algo más para nuestro invitado no hombre primero reconocer el trabajo social deportivo ambiental que ha hecho el doctor me parece que este es un premio a ese trabajo durante tantos años que lo ha caracterizado yo le deseo muchos éxitos en este nuevo cargo como defensor del pueblo me parece que ahí puede hacer una labor esa labor que le gusta a usted hacer con los más desprotegidos no me queda sino eso felicitaciones y buen viento y buena mar mi querido doctor Drusten doctor Mario doctor Fabio muchas gracias y muy amable por aquí en la defensoría del pueblo estamos a la orden y dispuestos cuando usted nos requiera muchas gracias pedirle igualmente a usted y a su equipo de comunicaciones que compartan este link de esta información valiosa y útil que usted nos ha entregado para que la gente conozca más la pedagogía y esta clase que nos ha dado de derechos humanos durante los últimos 30-40 minutos buen viento y buena mar como dice Mario Marín mi estimado doctor Puster y estamos a sus órdenes que le vaya muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes amigos seguidores como siempre gracias por estar en nuestra sintonía compartan por favor este link valioso que nos ha entregado nos ha entregado nuestro invitado muy especial el nuevo defensor del pueblo en Rizaralda el doctor Fuster Manjoma Mario un hombre que sale de las entrañas de las comunidades negras conoce mejor que nadie y siente mejor que nadie el dolor de su tierra de su gente de su pueblo y confiamos que le va a ir y bueno eso es parte de alegría Fabio de corazón se lo digo porque sé lo difícil que es tener un ser en cuidados intensivos y en este tipo de intervenciones que no son fáciles me alegra mucho pues Fabio que ya esté su señora madre en piso es decir que ya ha salido creo yo del problema y bueno gracias a Dios Fabio y a todos las oraciones son muy importantes gracias Mario la verdad es que el agradecimiento debe ser mío gracias a usted por anticiparse en esa materia y en verdad agradecerle a todos los amigos que nos rodean en estos momentos difíciles que hemos vivido especialmente en este último año alrededor de nuestros seres queridos pero ahí vamos para adelante y eso es lo que más importa en este momento ustedes muy amables por estar en nuestra sintonía James Agudero Jorge Vázquez en redes sociales mi compañero Mario Marín nuestro invitado hoy el nuevo defensor del pueblo en Rizaralda Puste el Manjoma y este servidor Fabio Castaño Molina cuidémonos por favor que la pandemia todavía está viva hay vacunas y no se ha hecho aplicar la vacuna de refuerzo la tercera la cuarta hasta la quinta hay suficientes aquí en Pereira y en todo el país feliz día para todos que la pasen con el predial ganas y ahorras paga tu impuesto predial hasta el 30 de septiembre con descuentos recibe hasta el 10% de descuento en el total de tu factura y hasta el 20% adicional dependiendo del incremento del mismo de la vigencia 2021 a la 2022 gracias con tu aporte Pereira se transforma en la panadería de Lolaya los libros que quieres tus autores y editoriales favoritas estarán del 5 al 9 de octubre en Expo Futuro en Paisaje Café y Libro Feria del Libro del Eje Cafetero entrada libre y gratuita consulta la programación en www.pereirafil.com invita Cámara de Comercio de Pereira apoyan Ministerio de Cultura Gobernación de Risaralda y Alcaldía de Pereira www.pereirafil.com 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 Las motos no son las peligrosas el peligroso es uno con el acelerador que buena cosa muy bien hecho lo que le hacen las enseñanzas que le hacen a uno porque una vez es descuidado se confía a uno de que porque va en la moto y le tiene confianza a la moto no y lo que dice la gente de tránsito es la verdad el casco debe ir es abajo siempre en carretera donde quiera que esté desde que esté montado uno en la moto y apretado porque es que el casco lo protege a uno de la vida bastante riesgo porque uno a veces a veces se pasa uno de la velocidad el casco el casco el casco el casco el casco encontramos en nuestro relleno sanitario La Glorita donde se disponen no solo los residuos sólidos del municipio de Pereira sino de otros 24 municipios aledaños o de la Zor acá encontramos el vaso número 8 el vaso activo donde actualmente estamos disponiendo los residuos sólidos vemos la operación de descarga de cada uno de los compactadores y así mismo la maquinaria que nos ayuda a compactar los residuos para alargar la vida útil de este vaso activo este vaso activo tiene una vida aproximada de 42 meses en la invitación para todos los periganos y las personas que viven en los municipios que disponen sus residuos sólidos en nuestro relleno sanitario es que separemos en la fuente reciclemos acá podemos ver la cantidad de residuos que llega por día en ese momento estamos viendo dos compactadores y vemos la cantidad tan grande de que cada uno de estos compactadores trae por favor tomemos conciencia ambiental podemos ver la cantidad de plástico que aún sigue llegando a nuestro relleno sanitario y el plástico no debería llegar el plástico debería ser o reutilizado o reciclado o en lo posible no lo deberíamos utilizar la gobernación la gobernación de riseralda desde el primer día del año escolar inició con el programa de alimentación escolar PAE entregando 28.100 raciones diarias en los 12 municipios no certificados del departamento porque la alimentación de los niños y las niñas es una prioridad gobernación de riseralda sentimiento de todos a todos